Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con una reseña, así que empecemos. Bueno, la reseña del día de hoy es de Ugly Love de Colleen Hoover y, oh my god, yo sé, yo sé. Me tardé muchísimo tiempo en empezar a leer a Colleen Hoover, gracias Poli, pero ahora que ya la he leído creo que no voy a poder parar porque estos libros son absolutamente adictivos. Además es que tengo una pregunta muy seria en la vida y es ¿uno en dónde consigue hombres como Miles Archer? I mean, por favor. Porque a ver, hay libros como con hombres guapos, con un sentido del humor encantador, hay libros con hombres misteriosos, llenos de enigmas, con ojos que esconden como 1500 secretos, hay libros con hombres buenos, que no son bad boys, que te hacen querer estar como en sus brazos todo el día. Pero el punto es que Miles Archer, uno de los protagonistas de Ugly Love, recoge todas esas características. Entonces, ¿cómo esperan que no me enamore de él? Pero bueno, en Ugly Love nos encontramos con la historia de Tate, una chica que se está mudando al apartamento de su hermano para poder terminar sus estudios, etc. Pero más temprano que tarde va a encontrarse con un chico que se llama Miles Archer, que también es amigo de su hermano, es guapísimo, está soltero, es piloto de una aerolínea, pero que tiene muchos secretos y los esconde muy dentro de él. Y que detrás de esa fachada de no me importa nada y mucho menos el amor, hay muchas cosas que queremos descubrir. Y claramente Tate se ve atraída hacia ese perfil de hombre súper guapo, misterioso y torturado por dentro. Y bueno, van a empezar a crear como un acuerdo entre los dos, porque Miles, a pesar de que dice que no quiere volver a amar a nadie, se ve muy atraído hacia Tate. Y el resultado de todo esto es que ellos terminan, digamos, acordando ser sex buddies, es decir, solamente pues tener sexo, pero sin sentimientos, etc. Pero pues a ver si algo nos han enseñado las películas, es que eso nunca funciona. Ahora, con esto que les he dicho probablemente estén pensando como, Dios, qué historia tan cliché de la vida. Y sí, parece una historia cliché como por la sinopsis, pero realmente no lo es, porque el libro está contado desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de Tate y desde el punto de vista de Miles, pero la diferencia es que el único punto de vista del presente es el de Tate, que es como esta chica que está como enamorándose locamente, pero sabiendo que no puede pedirle mucho a Miles, porque si no él se aleja. Y luego está el punto de vista de Miles, que nos empieza a contar como todo lo que sucedió hace, no sé, 8 o 9 años creo, que fue como todo lo que le sucedió en su vida para que él fuera el hombre que es en el presente, como alejado del amor, torturado, con muchos secretos. Entonces, claro, esa dualidad de puntos de vista nos da como muchas perspectivas y nos empieza a abrir la mente como a las dos partes de la historia, el pasado de Miles que nos van revelando poco a poco, y al presente de cómo están viviendo estos dos esta relación un poco tormentosa. Chicos, es que además Colleen Hoover como que desde la primera página logra engancharte revelando a cuentagotas los secretos de Miles, que son realmente como todo, toda la intriga que va manejando la historia y que va haciendo que, no sé, avance. Es increíble, de verdad, cómo nos oculta todo eso y a la vez cómo nos mete en ese remolino de sensaciones que está viviendo Tate en el presente. Es una cosa muy, muy loca. Nada más es que, claro, desde el primer momento en el que estos dos se conocen, se empieza a crear una tensión tan grande que es como cada página va subiendo y va subiendo y no actúan y quieres que actúen y ya cuando por fin la tensión se libera es como ¡Wow! Necesito abrir la ventana de mi casa porque está haciendo mucho calor, hay frases geniales, hay escenas increíbles. Y es que claramente este no es un libro como, a ver, no es 50 sombras de Grey, pero tampoco es el típica escena del libro juvenil, es un poco mucho más subida de tono, ¿saben? Pero igual está manejada de una manera como súper magistral para que no sea vulgar. Entonces todo es demasiado lindo. Pero con lo que les he dicho no vayan a pensar que Ugly Love es solamente una historia como de frases bonitas y de sexo. No, para nada. Es una historia de amor, de tragedia, de pérdida, de sentimientos de verdad, de dolor profundo, de, no sé, de tratar de superar ciertas situaciones de la vida, de, mejor dicho, tratar de perdonarse a sí mismo, de tratar de crecer, de abrirse de nuevo a los sentimientos. Es una historia supremamente dolorosa, sobre todo desde el punto de vista de Miles, porque, de verdad, cuando leen lo que les sucedió en el pasado es una cosa tremendamente fuerte y que de verdad nos deja con el corazón roto. Y cuando Tate se entera de eso y entiende cómo era Miles es como ¡Fuck! Es demasiado, demasiado. Lloré con este libro, lloré mucho con este libro, debo admitirlo. Y es que además este libro nos muestra que no todas las facetas del amor son como ese amor idílico, sino que hay facetas del amor en el que ese sentimiento está muy roto y casi en el límite de no poder ser reparado. Y Miles estaba así, entonces mientras estás leyendo esa historia te dan ganas como de sacar a Miles del libro, abrazarlo para que ninguno de sus pedazos se caigan porque él está muy, muy roto por todo lo que le sucedió. Pero bueno, a pesar de todo lo malo que le ha sucedido a Miles, él es el tipo de hombre que sí tiene esa fachada de nunca voy a poner mis sentimientos en el ruedo de nuevo, pero muy en el fondo ese amor, ese sentimiento, esa atracción pugna por salir. Y es genial porque en serio, si leen este libro van a llorar, van a reír, van a querer abrazar a Miles, van a querer sacarlo de las páginas. De verdad es un libro que transmite muchísimos sentimientos. Así que bueno... Hay una moto pasando. Así que bueno, si se topan con este libro por ahí, si pueden leerlo en inglés, no sé si se consigue en español, me parece que no, léanlo, léanlo, disfrútenlo, sufran, marquen todas las frases que tiene y de verdad, enamorense de Colin Hoover porque ya les dije, voy a tener que leer más de sus libros. Pero bueno, espero que les haya gustado esta reseña. No se olviden de dejarme en los comentarios cuál es su novio literario favorito. Tampoco se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Woodreads y Snapchat y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, ¡Nox! ¡Nox!